¡A ver, hombres! ¡A ver, hombres! ¡Regálenme un chiflido para las hermosas mujeres! ¡Hijo de la chilindrina! ¡A ver, mujeres! ¡Que se haga presente la presencia femenina! ¡Eh! ¡Mujeres hermosas y divinas! ¡Regálenme una U para todos los compas que no chiflan! ¡Uy, güey! ¡Apareja la cosa acá, eh! ¡Apareja la cosa y la usted! Y a quien irle, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, vámonos para el siguiente toro! ¡Este por ahí el siguiente toro, Rancho, por allá, San Jacinto! ¡Coclán! ¡Ea! ¡Qué bárbaro, hombre! ¡Ven! ¿Dónde está la gente de Tocuela? ¡Azcoya! ¡Ahí está, eh! ¡Dónde está la raza de Ocotlán! ¡Qué coquitos, eh! ¡Ven, aparente! ¡El escenario es tuyo, mi banda! ¡Ea! 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 ¡Arriba! ¡Ea! 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 ¡Esa! ¡Ea! ¡Vamos a ver a ver qué es lo que... ¡Echeme, suadecito, banda! ¡Suélteme, suadecito! ¡Suélteme, directamente, suadecito, cabellero! Póngale el lazo, compadre. Póngale el lazo al toro. Póngale el lazo y encamínemelo al carril de la salida, ¿sale? Póngale el lazo. No lo suelte, compadre. Póngale el lazo. Póngale el lazo. Póngale el escenario, cortemos musical, señores. Ahí saliendo el siguiente toro por allá. Rancho. Los amigos de Rancho Minas sean eso todos, ¿sale? Vámonos, primo. Écheme temita musical, señores. Así suena la banda. ¡Vámonos! ¡Ea! Póngale el lazo. ¡Súdice! Póngale el lazo, compadre. ¡Súdice! ¡Fuérdate, camarada, en nuestra compañía! ¡Un toro que a partir de su un avance! ¡Un toro que a partir de su un avance! ¡Ahí está el coño de izquierda, derecha! ¡Las partes que le vienen, les vuelven la multa hacia el carretero! ¡Epa! ¡Y es el invicto de pronto, rata! ¡Ahí está! ¡Fuérdate, camarada! ¡Un ala de lazo! ¡Un ala de lazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Giado! ¡Epa! ¡Arata! ¡Vámonos! ¡Eh, abenos! Y donde está el aplauso Donde está el aplauso Qué bonito Donde está el aplauso ¡Ahí viene la venta de la mano! ¡No le cierran de vista en la salida! ¡No le cierran de ventailla para que no le falle! ¡Y éche, muracarados! ¡Ahí está! ¡Y arreméntele, bonito! ¡Y échele, muchachos! ¡Venca! ¡Venca, campeones! ¡Ahí está en la salida! ¡Allá tenemos a todos los que reparan en la moto de la iglesia! ¡Allá tenemos a los clientes castigándolo! ¡Este es el muñeco! ¡Mómale por allá! ¡Cuál es la copa! ¡Lámane los ganchos! ¡Pómale el brazo! 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 ¡Pómale el brazo travesero! ¡Ajá! ¡No! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡No Ahí no vas, compadre. De minta musical regresamos para la calificación. De minta musical y regresamos para la calificación, señores. ¡A ver! Así es. Bueno, pues vamos por acá, mis amigos, de la línea de calificación. Amando aquí, destino de todo corazón, que nos aguanten hasta que se acabe la calificación del primero, segundo, tercero y cuarto lugar. ¿Vale? Aguánteme, compadre. ¡Suele! ¡Y ahí está! Ahí no. Ahí no vamos a ver el narillo en el sabor de España. Y vámonos para afuera, pariente. ¡Vale! ¡Póngale lazo a este toro! ¡Va para afuera! ¡Eh! ¿Y eso qué, compadre? ¡Vale! ¡Échale! ¡Se vuelve a echar el toro y se va, compadre! ¡A ver! ¡Vámonos, jinete! ¡Vámonos, jinete! Yo no tengo la culpa de que su toro se esté echando ahí en el cajón, ¿verdad? ¡A ver, miren! ¡No quiere, compadre! ¡No quiere! ¡Róganle! ¡Vámonos! ¡Póngale lazo, compadre! ¡Vámonos! ¡Épale, pariente! Bueno, pues amables amigos, señores, amables. El toro no quiere. ¡Vámonos! 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 ¡Échame tema, compadre! ¡Échame tema! ¡Échame tema, música! ¡El toro no quiere, primo! ¡El toro no quiere! ¡Vámonos! A ver, vas a lo más, jinete Y no vámonos para afuera, compa Vale, vámonos a la tema musical, señores Si se hagan arreglo, esto ya no cuenta Vámonos, échale A adelante, abrimos ¡Ay, ay, chiquitita! ¡Y arriba, chiquitita, guacán, guacán! ¡Vamos, chiquitita! ¡Ay, ay, aline! ¡Ese tía, buña ¡Ay, saldría! ¡Ay, saldría, libra, chiquitita! ¡Rieso, entrevista de Ocuatrán! En algún tiempo percibecía A la familia y al club de La Uva ¡Vámonos! ¡Y suena, compa! ¡El escenario es tuyo! ¡Banda! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Venga, venga, caballero! ¡Ajá! ¡Y así suena, oiga! ¡Así suena la banda, Rangers! ¡Eso es el duro! ¡Eso es el cabrón! ¡Y vámonos a la supermería! ¡Basando por el otro! ¡Fue la vida! ¡Venga! ¡Ésale! ¡Ahí va! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Lorca! ¡Ja, ja! ¡Era, parezco mejor! ¡Aguien va a avanzar! ¡Eso es el traverso travieso! ¡Eso es el traverso travieso! ¡Eso es el traverso travieso! ¡Allá arriba del cabrón del encidero travieso para llegar a la herramienta! ¡Eso es el traverso que sale el tubalín! ¡El tubalín, señor! ¡Oy, señor, señor, señor! ¡Sebran a los fuentes caporeles! ¡Ahí está la salida de la vuelta matona! ¡Sebra! ¡Sebra! ¡Chépele un finca pausa, raza! ¡El que no se junicia! ¡A la presión está de Venezuela! ¡Fuera! ¡Épale! ¡En tu baril! ¡Méxate en el barrio! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga el brazo cabecero! ¡Venga el brazo cabecero! ¡Venga el brazo cabecero! ¡Venga el brazo cabecero! Ahí está el jinete, siendo apapachado, allá por el club de la U, oiga. Ahora, ¿eh? Ahora el club de la U, allá, sacando y checando el jinete. Ahora, señores paramédicos, saluda para los amigos, ¿verdad? De San Antonio. Ahora, vamos a sacar allá el jinete. ¿Vale? Ante esta situación no importa, esta le damos tiempo, ¿verdad? Ahí se compensa la situación, mis amigos, ¿verdad? Ahí llevan al tremendo bravizo de los botales. Hay que dar un fuerte aplauso en mi casa. Le damos un aplauso por allá. Está getreado hoy porque, pues, realmente no vimos que el toro lo golpeara por allá, ¿verdad? Él abandonó la monta por allá, entonces, no vimos que el toro lo golpeara. Está un poco lastimado por allá. Después de dos montas ejecutadas, entonces lo van a checar por allá. ¡Vale! 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 Ahí están, queridos amigos, señores, ahora la situación de mi hermano. ¡Vale! 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 ¡Sí, señoras! ¡Ahí están mis amigos, qué bárbaro! ¡Riguelo! ¡Qué bárbaro! ¡Épale! ¡Ponga el lazo, compañeros! ¡Ponga el lazo al carriz de salida! ¡Ponga el lazo al carriz de salida, compañeros! ¡Ponga el lazo al carriz de salida! ¡Dale tiempo a este entorno! ¡Aguánteme, compa, gordo! ¡Dale chapa! ¡Tú, parro! ¡Allá viene Rencho los Aguilar! ¡Rencho los Aguilar! ¡Nos vemos todos llevando al mezcalito! ¡Este tremendo canelo! ¡Canelo, canelo, canelo! ¡El mezcalito! ¡Y vamos a ver! es lo que va a acontecer por acá, señor Alpeares ¡Ézale! ¡Y échale, pariente! ¡Ea! ¡Ahí está! ¡Ahora se llama la Rosana! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Inice!